La ley Monsanto, que no es ley, es un proyecto de ley, básicamente le permite a Monsanto obtener regalías por 600 millones de dólares anuales, de acuerdo a los cálculos de Federación Agraria, que obviamente va al detrimento de la producción y de los productores, porque además abarca absolutamente a todos. Se intentó presentar una pátina dejando a los microproductores afuera, pero la realidad es que prácticamente no hay ningún productor que quede afuera del pago de regalías por el uso de semillas, que limita el uso propio de los productores, que tiene que ver con la reutilización que hacen los agricultores en el propio trabajo, en el campo de las semillas que generan, y que tiene un agravante que a mi juicio es muy, pero muy trascendente, que es que introduce en el marco del proyecto una modificación sobre el impuesto a las ganancias, incorpora un artículo a las deducciones del impuesto a las ganancias y permite que se puedan deducir una vez y media 150% de lo que se paga por la adquisición de las semillas de Monsanto y el resto de las multinacionales del oligopolio semillero, que son 5,6. El 150% de lo que se gasta se puede deducir, o sea, de esos 600 millones que van al bolsillo de Monsanto, se pueden deducir 900 millones, ¿no? Una vez y media. Significa, lisa y llanamente, que una parte de las regalías de Monsanto, la práctica, la paga el Estado Nacional, que por supuesto no es una entelequia, el Estado Nacional somos todos nosotros, los contribuyentes del Estado argentino, los argentinos de Argentina, que pagamos nuestros impuestos, que con el presupuesto nos decían que no había para los jubilados, ni para las escuelas, ni para los hospitales, que era un presupuesto de austeridad en una situación difícil de la Argentina, bla, 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 pero resulta que hay para subsidiar a Monsanto esto tiene un costo fiscal para el Estado de por lo menos 13.000 millones de pesos anuales. Son, qué sé yo, más de un millón de jubilaciones mínimas para tener una dimensión de lo que estamos hablando. La clase media está perdiendo su laburo y sabe además que si lo pierde no tiene posibilidades de encontrar uno nuevo, es decir, donde todos los argentinos, sin exclusión, bueno, no vamos a hablar de las pymes, de los productores regionales, la economía popular, los comercios, no se salva nadie, todos la están pasando mal. Y en ese contexto, donde no hay recursos, dice el gobierno, para sostener ninguna de las cuestiones fundamentales de las que el Estado indelegablemente no podría desentenderse y sin embargo se desentiende y de repente aparecen los recursos para financiarle 13.000 millones a Monsanto, a una multinacional extranjera. La verdad es que es difícil encontrar las palabras para calificar las políticas de este gobierno. Gracias.